All right. Miren el poder de encontrar acciones que están creciendo sus tres cosas. Si te vamos a enseñar esta en Masterclass, tenemos este jueves y viernes. Encontrar los leaders. Miren esta empresa. Los últimos tres trimestres aumentando sus utilidades, aumentando sus ventas y aumentando su porcentaje de ganancia, su gross margin. All right. Desde aquí vimos que teníamos tres trimestres. Tres cuarto. Miren las movidas que nos ha dado. Estamos hablando de 60 dólares a 120 y nos ha dado enorme cantidad de oportunidades. Vamos a enseñar, uno, cómo encontrar estas acciones. Dos, en qué puntos entrar. Si compras acciones que están creciendo sus utilidades, sus ventas y su porcentaje de las ganancias. Porque una empresa, en vez de ganar un dólar por venta, ahora empieza a ganar más margen de ganancia. Dos, tres. Eso es lo que se llama gross margin. Podemos tener este tipo de crecimientos. Así que este jueves, vean en aprendabolsa.com. Este jueves y viernes tenemos un intensivo. Va a cambiar la forma que operas, que inviertas. Desde cero vas a aprender la forma correcta de ganar ganancias. Encontrar empresas como esta. Muchas ni saben de esta empresa. Está teniendo mucho más retornos que las principales. Porque está creciendo sus ganancias. Así que vayan a Aprendabolsa. Váganse miembros. Te voy a enseñar a encontrar qué buscar en las acciones, qué puntos entrar.